¿Cómo te llamas? Diana. Diana, bienvenida para aquí mismo Tampico. ¿Cómo te sientes para tu primer salto? Estoy emocionada porque me da gracia que te haya recordado. A ver, pon la mano así. Hablamos arriba. ¡Qué bárbara! Esos nervios, ¿eh? Muy bien, platicame cómo fue que te animaste a saltar. Ya tenía un año, pero no había podido, no había podido hasta ahorita. Muy bien. A ver cómo nos va, ¿no? Muy bien. Lo peor que te puede pasar aquí es que te guste, ¿sale? Garantizado. ¿Y quién te acompaña para esta aventura? Sí, un amigo, Raúl. ¡Venga, Raúl! Creo que está más nervioso, ¿eh? ¿Listo, Raúl? Listo, todo bien. Perfecto. Muy bien, ¿y a quién dedicas tu salto? A mí. Perfecto. Venga, no hay más. ¡Vámonos, chicos! Ya se volvieron para algo, ¿eh? ¡Vámonos! 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 En esta posición nos levantamos del avión. Exacto. Y en el aire doy señas para caer los brazos. Una vez que nos levantamos del avión, hacemos esta posición y la vamos a tomar una función de armas. y abrimos el paracaídas listo Diana, que te parece nuestro avión muy bien es un Tessma 182 que nos va a llevar a 9000 pies algo más que comentar, no me tortures por favor diviértete mucho, venga, un vuelo y abrimos el paracaídas 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 ¡Suscríbete! ¡Fuuh! 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 ¡Súper bien! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¿Te lo imaginaste? ¡No! Ni de chiste ¡Todo muy bueno! Excelente, bájate los goles al cuello, bájalo y dale vueltas de atrás, a la meta. Qué cosa tan bonita. Prueba superada. La verdad sí. Suelta, relájate. Qué barbaridad, de verdad. ¿Ya quieres otra vez? Sí. Muy bien. ¿Ya viste tu paracaídas? Sí. La mejita, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Demasiado bien, la verdad, ¿eh? Demasiado bien. Muchas gracias. Míranos. Suavecito. ¿Qué tal, Diana? ¿Tienes esta mano? Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Lo recomiendas a los que te ven? Demasiado bien. ¿Vamos a hacerlo otra vez, no? Por supuesto. Perfecto. Esto es para que desmosa en Pico.